¡Suscríbete al canal! Carrillo ha disparado también contra Mar López, vengándose de él tras burlarse de su paso por supervivientes. Pero bueno que este y el otro, porque Mar López se rió mucho cuando ellos estaban supervivientes, pero no pasa nada, unos se ríen primero y otros no ríen más. Parece ser que la noticia sobre el posible amaño la ha causado gracia a la colaboradora de televisión, y prueba de ello ha sido su rostro que no ha parado de gesticular y sonreír.